Hola, ¿qué tal? Antonio Estudio. Nos encontramos en el club Manuel Sánchez, en donde el club Heriberto Rojas realiza sus prácticas, porque los próximos días, digamos, va a contar con su gimnasio propio. En estos momentos se están preparando los púgiles para lo que será la última velada del año 2016, para luego ya a partir de enero, digamos, ellos comenzar a entrenar en el nuevo gimnasio del club Heriberto Rojas. A mi lado está Humberto Sepúlveda, técnico, ex campeón de Chile, un hombre que sabe de box. Cuéntenos cómo se están preparando para este viernes y lo que viene. Bueno, como tú muy bien lo dijiste, lo primero, vamos a hacer la última actividad del año, el viernes 16. Bueno, de ahí vamos a hacer una... traemos púgiles de Arica, de Sao, van a actuar jóvenes novicios de alto auspicio del club Heriberto Rojas y del club Manuel Sánchez. Se van a hacer unas 9, 10 combates, lo cual, los de fondo irán los boxeadores de Sao, con los hermanos Carrión, Santos, Richard González, que son de Sao, igual pelearían las últimas peleas de fondo, pero en los preliminares pelearían varios niños que actuaron en los campeonatos de los barrios que se realizó hace un mes atrás de Catiquí. Esta pelea es este viernes. Exacto. Este viernes, claro, como tú muy bien lo dijiste, es la última velada que hacemos porque nosotros seguramente pronto vamos a volver a nuestro gimnasio, ya en el mes de enero, y bueno, ahí seguramente vamos a inaugurar como corresponde el nuevo gimnasio donde tendremos, para que el público que asiste, los deportistas, tenga una capacidad de respetar el público y además las condiciones para asistir a un festival de boxeo. Con respecto a la nueva institución, digamos, a la sede, al gimnasio, ¿eso ya está prácticamente listo para ser entregado? Claro, mira, esto termina ahora en diciembre, ya nosotros hemos ido y está casi todo listo, yo creo que el último día de diciembre va a estar listo. Y seguramente yo pienso que como el 15, el 20 de enero ya nos llegan en forma oficial porque como tienen las autoridades, especialmente la municipalidad, tiene que ver el visto bueno, el jefe de obra ahí, y ahí ya nos iríamos a nuestro recinto deportivo. ¿Habrá algo especial? Sí, es lógico, vamos a invitar a toda la autoridad, vamos a hacer un campeonato internacional, ¿cierto?, para inaugurar como corresponde el gimnasio. Recuerde usted que el club de nosotros, de Héctor Rojas, es el club antiguo de Chile. Ahí en ese lugar, ¿cierto?, estamos en 1927, aunque el club es de 1921. Pero todo por lo tanto, con ello, vamos a hacer una buena inauguración, seguramente vamos a invitar a la autoridad y a todos los amantes del boxeo y por supuesto a la familia Rojina. Bueno, ya, la velada comenzará a partir de las 22. Claro, a las 22 horas, acá en el club Manuel Sánchez, ¿cierto?, acá en San Martín 746, a las 22 horas, como será el festival que va a ser el último festival del año. Bueno, así que ya lo sabe la gente amante del boxeo y en forma especial a aquellos que siguen al club Heriberto Rojas, el más antiguo de Chile y, por supuesto, de nuestra ciudad. Este viernes habrá boxeo acá, en este gimnasio, para despedir el año 2016 y prepararse la directiva, los pugilistas, los socios del club Heriberto Rojas para, a partir de enero, tener gimnasio propio y poder realizar todos los sueños que ellos tienen. Eso es lo que podemos contarles desde acá del Manuel Sánchez Club de Boxeo.